bueno pues ahora sí aquí estamos y bienvenidos chicos bueno verán que por aquí tengo un micrófono que lo uso algunas veces para no tener este aquí delante la cara la verdad es que se está más a gusto sin nada por aquí todo bien limpito sí pero bueno espero que me estén escuchando bien porque si no pues fistro fisto carajo bueno nos vemos en unos minutos en la descripción aquí debajo tienen el canal donde estaremos en directo y vamos a empezar con el effort de azul no tenemos dos campañas que no han visto todavía en el canal addon si dos campañas addon de todas las que tengo pues hoy he escogido dos que tenía por ahí y que digo vamos a ponerlas porque de hecho una sobre todo la jugado mucho más en el 2 y la otra la verdad es que muy poco creo que una vez sólo ni me acuerdo porque me he puesto para probarla recordar y dicho uy pues no me acuerdo muy bien así que va a estar interesante porque que yo no me acuerde de algo significa que vamos a tener algún problema seguro y si no lo tenemos pues será porque somos muy pros no lo sé sé bueno chicos nos vemos ahora en la descripción en nada en unos minutos que suba esto ahí estamos y espero que os guste el micrófono si es un micrófono micrófono de solapa profesional es que la verdad es que tiene una ganancia tiene un nivel increíble y ahí espero que os guste sí adiós adiós hasta ahora nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos ¡Gracias!